¿Qué fue de Cris Pérez después de la partida de Selena Quintanilla? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que quisiera o no, Cris Pérez saltó a la fama como guitarrista y esposo de Selena Quintanilla. Aunque él parece no apreciar mucho la fama y popularidad que obtuvo Selena Quintanilla y por la cual él se ha visto beneficiado. La verdad es que él aún es muy comentado por medios de comunicación debido a este lazo que sostuvo con Selena. Sin duda la relación de Selena y Cris debió superar varios obstáculos. Sobre todo la oposición del padre de la cantante Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla. A quien debieron evadir para casarse en secreto en 1992 y continuar juntos hasta la partida de Selena en 1995. Si bien la figura de Cris ha aparecido siempre cuando se habla de la vida de Selena aunque quiera o no, Don Abraham Quintanilla. La verdad es que siempre lo han personificado como un hombre bueno, leal y amoroso con Selena. Así se le ha puesto en todas las series y documentales donde se habla de ella, incluso en la última. Que se transmitió por Netflix. En donde aseguran que incluso Selena es el amor de su vida e inspiración de muchos de sus performances. Sin duda también Cris ha sido muy amado por los seguidores de Selena Quintanilla. Debido a que siempre se muestra que entre ellos hubo una relación sincera y bastante romántica. A pesar de que Yolanda Saldívar quiso dar otra versión de la relación de estos dos. Por su parte Cris asegura nunca ha podido superar del todo la muerte de Selena aunque algunos años después de la partida de la reina del Tex-Mex se casó una vez más y tuvo dos hijos. Y es que después de la partida de Selena en 1995 Cris se tomó su tiempo para llorar y vivir su duelo. Fue en 1998 cuando conoció a Vanessa Villanueva quien sería su segunda esposa. Los dos se conocieron a través de un amigo en común y salieron durante algunos años antes de casarse ya que fue en el 2001 cuando lo hicieron. Como gran parte de su relación fue antes de que existieran las redes sociales no se tuvo mucha información sobre el tiempo que pasaban juntos. Sin embargo para Tristeza de Cris en el 2008 ambos solicitaron el divorcio después de 7 años de matrimonio. Se sabe que Cris después de la muerte de Selena desarrolló problemas con la bebida y las drogas. Esto sin duda fue parte elemental de su divorcio de Vanessa eventualmente. Ahora se sabe que Cris y Vanessa llevan una muy buena relación por beneficio de los dos hijos que ambos tuvieron. Aunque Selena y Cris estuvieron juntos durante 3 años ellos no tuvieron hijos. Sin embargo Cris y Vanessa sí, una hija de nombre Cassie y un niño de nombre Noah. No se sabe mucho de ellos ya que Cris a menudo los mantiene fuera de sus cuentas de redes sociales y solo publica con ellos en ocasiones muy raras. Sin embargo está claro que a pesar de su divorcio con Vanessa los dos están intentando llevar una vida efectiva y afectiva por sus hijos. Por otro lado Cris, a pesar de que ya pasaron 25 años desde el fallecimiento de Selena, él la continúa recordando con cariño y con amor. A través de su cuenta de Instagram a menudo comparte fotos antiguas de él y Selena, dejando en claro que todavía existe en su recuerdo. Él aseguró a través de su libro y a través de otras publicaciones que él quiere mantener viva la memoria de Selena, por eso es que la menciona continuamente. A través de Good Morning America aseguró, en lo que se ha convertido especialmente para la cultura latina y las mujeres y solo la positividad de la que habló y mostró no solo en el escenario, sino fuera del escenario. Creo que son sus fanáticos los que la han puesto en la posición en la que está en estos días. Aseguró Cris sobre Selena, siempre admitiendo que admira aún mucho a la cantante del Tex-Mex. También dijo, de todos los que he conocido en mi vida, no conozco a nadie más merecedor de la fama que tiene. Recordemos que Cris en el 2012 escribió un libro que fue muy vendido, de nombre Tu Selena Whitlove, que se centró en su vida junto a la cantante del Tex-Mex. Cris aseguró que su libro tuvo una respuesta increíble y abrumadora por parte de los fanáticos de la reina del Tex-Mex. Y aseguró, a través de una entrevista para CNN, lo siguiente. Cuando falleció, la gran cantidad de amor y apoyo que recibimos de los fanáticos me sorprendió. No estábamos preparados para eso, así que pensé que lo sabía, pero luego, cuando salió este libro, la respuesta que obtuvimos de eso, en realidad me sorprendió aún más. No me di cuenta de que estaba publicando algo que todos esos fanáticos habían estado esperando. Ahora, a 26 años de la partida de Selena, Cris todavía trabaja como músico y puso en marcha otra banda. No hace mucho lanzó un álbum de nombre Resurrección y en el 2000 ganó un Grammy al mejor álbum de rock latino urbano o alternativo. En la actualidad Cris se encuentra trabajando en nueva música. Gracias por tu interés en nuestras notas. Y si crees que esta información puede interesarle a alguien más, compártelo por favor. ¡Gracias!